Dure nueve años en México, casi día sí quería vivir nuevas experiencias, nuevos retos y el Minnesota me da eso que quiero, que es jugar y conseguir grandes logros. Dure nueve años en México, me plantearon un proyecto que me gustó, me sedujo y las ganas de competir que tiene este equipo por conseguir grandes logros me llamó mucho la atención. Música ¡Gracias por ver el video!